Con el fin de cerrar con broche de oro el ciclo de exposiciones del fin del mundo, se encuentra en el Centro de las Artes la exposición de dibujo y pintura 4-4 Fin del Mundo. Según sus expositores, el objetivo en esta última etapa de las muestras Exposiciones del Fin del Mundo es crear un ambiente de caos en las paredes de la galería, ya que es un elemento al que se recurre con frecuencia en los textos apocalípticos de las distintas culturas del mundo. Los trabajos que conforman la galería son el resultado de más de 50 artistas provenientes de distintos lugares, en su mayoría egresados y estudiantes de la Unison. La exposición permanecerá en exhibición hasta el 18 de diciembre dentro del Centro de las Artes del Alma Mater y la entrada al Fin del Mundo es gratuita. Para elimparcial.com, Ali Espinosa.